Justo esto es lo que quería grabar, estamos aquí frente a la coca, en Puntepec, y como ven extrañamente, no hay árboles, unas palmas que están ahí, la misma empresa riega aquí no sé cada cuanto, si diario, o cada cuanto riega, pero como pueden ver, ya lo que es de aquí hacia adelante, hasta al llegar al puente peatonal, no hay árboles, extrañamente se secaron todo el camellón, como lo ven, se secaron todos los árboles, nada más está ese pequeño árbol, y todo lo demás, todo lo demás está sin árboles, se secaron, como ven, no hay, no hay árboles, ahora que empiecen las lluvias quizás, voy a plantar algunos, pero nada más quería para que vieran. Y a esos árboles que alcanzan a ver ustedes están de aquel lado, pero aquí todo el camellón, todo, 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 no hay. Y lo mismo sucede en el puente peatonal, este es ley, ley álica, si alcanzan a ver están los puros troncos, de los árboles que se secaron. Si había árboles, pero se secaron, extrañamente, y lo mismo sucedió en ley álica, y estoy frente al office, le digo, lo mismo sucedió en ley álica, y en ley rodeo, que los árboles que están, este, justo, justo frente al ley, se secaron. Qué casualidad. Y es coincidencia, o no sé, pero la misma empresa que pone anuncios, espectacular. La misma empresa que pone anuncios, espectacular, es aquí bajo el puente peatonal, pues, de ley, es la misma que está en, en la otra ley, en ley rodeo, aquí por la, por la insurgentes también, y también se secaron los árboles allá. Se me hace muy raro, se me hace muy sospechoso, y más porque, toda esa área que está más verde, el grupo álica, este, o los de la Coca-Cola riegan los, los árboles, no sé cada cuánto, pero sí están regando. Y cómo se van a secar si los están regando. Ustedes qué opinan. Voy a plantar más árboles en la lluvia, pero, sí los secaron estos a propósito, yo creo. Otra vista desde, desde aquí, desde el puente peatonal, con los árboles que se secaron solos. Y acá también, de este lado, o sea, extrañamente, cerca de donde están los espectaculares, se secan los árboles. Solo esta área. La área donde, la empresa esta de publicidad, tiene su... Pues, sus espectaculares. Miren. Todo esto, se secaron los árboles, ahí están los puros troncos. Visos desde este lado también del... del puente, como ven. Acabaron con los árboles. Y estos ya están aquí en ley. Todo esto. Y se puede apreciar también de este lado. Sin árboles. Todos los puros troncos, le dieron. Gracias.